hola amigas y amigos de creaciones rookies bienvenidos una vez más a su canal ya están disfrutando de la magia de la navidad pues hoy vamos a realizar este hermoso nievecito en esfera ya saben que los moldecitos son un regalito para ustedes y los encuentran en la cajita de descripción o si quieren acompañarme en mi página de facebook también los encontrarán allá entonces que dicen manos a la obra estos son los materiales que vamos a utilizar para realizar nuestra hermosa esfera de nieve vamos a buscar un disco de acetato que tenga 30 centímetros de diámetro listo si no lo tenemos no lo conseguimos pues vamos a utilizar cartón piedra de 2 milímetros o madera mdf igual que el círculo tenga 30 centímetros para unir lo que va a recurrir esta base es el paño lenzi color azul oscuro y lo vamos a unir con silicona líquida bien en todos un por todo en sus dos caras listo otros paños lenzi es que vamos a utilizar amarillo para la casita verdecito para el sombrero del nieve este cafecito para la casita blanco el cuerpo y la carita del nieve rojo para la bufanda bueno en fin los retacitos que tengan en casa y por el contorno de nuestra esfera le vamos a colocar un millaré de pomponcitos o si tenemos cordón navideño lo que ustedes quieran utilizar que le dé ese contraste al contorno de nuestro disco busquemos en nuestras curiosidades botoncitos navideños botoncitos de colores cositas para decorar nuestro proyecto aún más los moldecitos son dos hojitas las cuales les voy a dejar aquí en la cajita de información del vídeo para imprimir en formato pdf y también para que vayan a la página de facebook si no si no los pueden descargar directamente aquí para que vayan a la página de facebook y los busquen en el álbum esfera nieve son dos hojitas todas las partecitas las vamos a sacar dos veces a excepción de las más pequeñitas que son la carita del pajarito y el piquito de resto todas está especificado que lo que van a sacar dos veces o una vez listo y por supuesto pues vamos a necesitar mucho amor y creatividad bueno ahora que ya tenemos todas las piezas entonces vamos a comenzar a trabajar en ellas por aquí ya tengo pegado mi fieltro mi pañol en sí a mi disco listo entonces que toca hacer pues seguir pegando lo aquí y empezar a coser por todo el contorno aquí están ya las piezas de mi muñequito entonces pues las voy a ubicar para que miremos nos hagamos una idea de cómo es que va a quedar esta hermosurita listo él va a quedar como mirando de medio ladito entonces miren así queda a ras ras esta verde es su gorrita que va a ir aquí de medio ladito el adorno de su gorrito este bracito es el que va en esta parte por aquí tenemos las dos bufanditas la casita que iría acá la bufanda y su otro bracito miren el bracito va acá a ras de lo que sería su cuerpito listo aquí acomodamos su bracito hacia acá el palito de la casita va acá y entonces ahora sí ubicamos acá listo entonces ahí nos está faltando el pajarito entonces aquí podemos modificarle un poquitico el sombrerito que queda aquí medio ladito listo todo va cocidito en puntadita filete puntadita festón por el contorno no tiene algún otro tipo de relleno no tiene guata no tiene espuma nada porque tiene que quedar así planito listo entonces qué vamos a hacer antes de empezar a coser voy a decorar su carita ahora le quiero pintar los ojitos los podemos hacer con perlitas los podemos hacer con ojitos resinados en todo este proceso pues obviamente antes de ensamblarlo ya en nuestra esfera entonces voy a pintarlos entonces pues por acá tengo mi lapicerito borrable por aquí tengo esta plantillita de óvalos podemos hacer los ojitos redondos igual les voy a dejar la el dibujito de la plantillita que voy a utilizar para hacerle los ojitos listo entonces por aquí pues tengo su naricita voy a ubicar que su gorrito va así de medio lado él va por aquí y él va así como mirando como hacia el cielo listo entonces qué hago pues temporalmente voy a marcar aquí su boquita porque ella sí la voy a abordar la voy a abordar con hilito negro pero esto es para ubicarme visualmente de dónde van a quedar los ojitos entonces que no sean unos ojitos muy grandes que no sean muy chiquis entonces creería que este entonces voy a marcarlos por aquí en mi español en sí y me corro un poquitico para acá que no queden tampoco tan separados listo exacto miren entonces ahí ya puedo retirar esto retirar su naricita y comenzar a pintar y así se me va a ir secando mientras que empezamos a coser estas otras piezas entonces por aquí tengo pues mis pinturas acrílicas que como les dije en la lista de materiales negra blanca y quiero que tengan los ojitos azulitos entonces pues con mi pincel voy a comenzar muy suavemente a como a rellenar porque como esto es pañuel en sí el el pincel no va a correr de igual manera que lo haríamos en madera o en papel listo entonces pues para evitar que se nos levanten como las cebritas del pañuelense le vamos a ir dando pequeños golpecitos suavecito con paciencia con mucho cariño y vamos a dejar secar vamos a aplicar otra capa y entonces ahí sí le pintamos el negro o el azul listo y pues mientras tanto vamos a prepararnos un rico y delicioso café y vamos a comenzar a coser nuestras piezas así lo dejamos secar ahí hay unas pequeñas fibritas de nuestro pañuel en sí o bueno de este mío que me salió así como motoso entonces después cuando esté sequito le vamos a acortar un poquito listo vamos a ir puliendo perfeccionando nuestro trabajo miren lo dejamos secar voy a buscar mis hilitos y comenzamos a coser bueno por acá ya comencé a coser ya tengo su bufanda las dos tiritas que le sobresalen por aquí tengo el adornito de su sombrero me falta unir esta pieza listo en tono verde en tono rojo en los colores que que hagan juego con nuestro paño lenz vamos a coser la casita entonces ella es en tono amarillo pero le voy a colocar tonito naranja para resaltar para cortar un poquito el color entonces pues miren la puntadita filete para las chicas que es la primera vez que visitan mi canal pues yo la hago de esta manera ya que hay muchas formas de hacerla ya depende de como ustedes se acostumbren a hacerla como les rinda más como le quede más bonita listo pues la manera en que yo la hago meto mi aguja en la parte del frente la saco hacia atrás y hago una lazadita como si fuera a ser un nudito y halo listo coso de mi derecha hacia la izquierda hay algunas personas que cosen en sentido contrario o meten la aguja por acá o simplemente hacen la puntada palito alrededor de toda la pieza bueno ya es cuestión de gustos listo la idea es que la puntada sea uniforme que el largo de la puntada y el ancho la separación de cada una sea igual listo para que se vea una puntada parejita bonita pulidita listo entonces miren por aquí se fue la nariz dejémosla aquí entonces voy a coser aquí rapidito y así igual a esta pieza voy a coser las otras voy a seguir cosiendo el sombrero la carita que se está secando los ojitos se están secando para ahorita seguirlos decorando listo aquí ya voy terminando pues hago un nudo me tomo aguja nuevamente y la saco por aquí en algún lugar de mi labor listo miren aquí está ya lista entonces ahora le vamos a coser esta parte que es como el huequito de la casita donde la puertica donde se va a momir el pajarito listo el pajarito ya está cosido miren por todo el contorno y su alita entonces después de coser antes no vamos a pegarle lo que sería su piquito y la parte de su carita entonces esto lo vamos a hacer con silicona fría con silicona fría ubicamos el piquito bien él tiene aquí una forma que es redondita esa iría hacia la parte de adentro hacia la parte del cachetito porque esa parte redondita va a encajar aquí con esta parte redondita de de lo que sería la carita listo miren así y el casay perfectamente la alita entonces también le aplicamos un poquitico de silicona fría por acá y la vamos a ubicar de tal manera que sobresalga de su cuerpito así termina la carita y ahí la pegamos miren que lindo entonces él iría aquí una vez que le cosamos los bracitos y lo otro listo entonces que voy a continuar haciendo vamos a ver si ya se secaron se secó la carita parece que sí entonces vamos a seguir decorando por acá dejemos un momentico aquí nuestro trabajo y le vamos a ya le apliqué la segunda capa de blanco listo ya está la segunda capa de blanco entonces vamos a comenzar a decorar lo que sería su pupila y el tono de su ojito que en este caso es azul con nuestros vinilos también nuestros nuestros productos aquí de pintar entonces vamos a hacerle de una vez unas lindas decoraciones si queremos pues nos podemos ayudar con nuestro lapicero para estar más seguro listo entonces pues la pupila negra todavía está como blandito yo creo que le voy a dejar chicas dejemos esperemos un ratito más vamos a coser otra piecita y vamos a coser la naricita ya que tengo por aquí hilito naranja vamos a coser la naricita y lo dejamos secar otro poquito para ahí sí empezar a decorarle la carita los ojitos bueno nos acercamos un poquito más aquí en la cámara porque vamos a comenzar a decorar los ojitos me decidí por el tono verde ya que su sombrerito va a ser en tono verde entonces quiero que le le haga juego listo vamos a jugar con los colores para que nos quede bien hermoso nuestro proyecto entonces la primera pintura que tomé es la pintura negra y le voy a hacer pues su pupila un círculo o un mini óvalo también de la misma manera que pintamos el blanco así con pequeños golpecitos listo como ya está la pintura blanca pues seca ya está ahí es más fácil no se nos van a pegar las hebras en nuestro pincel con mucho cuidadito y de la misma manera que el blanco vamos a esperar a que seque y le vamos a hacer otra capita otra capita de pintura para que quede bien negrito su ojito listo igual vamos a tomar pintura verde y ahí es solamente como una linecita que vamos a colocarle aquí listo igual queda un pequeño espacio en blanco listo tiene que quedar espacio en blanco dejamos secar y repasamos que queda igual a la otra ahí vamos verificando listo miren como se ve bonito vamos verificando le vamos dando forma vamos corrigiendo pequeñas imperfecciones y listo entonces nuevamente dejemos secar por aquí tengo ya mi casita que dije que la íbamos le cosimos con tonito naranja listo y ya cosí por aquí pues lo que es el techito y la madera de la casita con este mismo hilo del mismo tono voy a unir lo que sería la puertica de la casita de nuestro pajarito entonces pues ubico acá miro que aquí va la casita y bajo un poquito el círculo si queremos le podemos aplicar un poquito de silicona fría para que se sostenga si no no hay ningún inconveniente vamos a coser con puntada palito listo queda muy parecida visualmente a la puntada filete pero no es la puntada filete entonces como la hago meto mi aguja por la parte de atrás y voy a coser con hilo sencillo un solo hilito una sola brita saco se podría decir que en línea recta acá y meto mi aguja en forma diagonal meto aquí y salgo acá voy a subir un poquitico la cámara me disculpan ahí el movimiento entonces en línea recta mi aguja en forma diagonal listo entonces así ya va quedando la casita ya está lista ok ahora vamos a retomar aquí lo que es la carita pues todavía está todavía está húmedo la pintura entonces pues podemos ir adelantando pequeños detalles como por ejemplo la naricita iría aquí entonces vamos a bordarle su boquita vamos a hacerle una sonrisa bien grande bien hermosa y se la vamos a bordar con hilo negro bueno vamos a bordarle su boquita entonces voy a retirar provisionalmente su naricita su gorrita y como ya está ahí marcadita entonces pues simplemente voy a empezar a coser con mucho cuidado de no ir a manchar porque la pintura está aún húmeda entonces para hacerle la comisurita comisurita de su boquita voy a sacar aquí en línea recta meto mi aguja en la parte de abajo salgo acá y antes de que la hebra se meta en su totalidad meto mi aguja listo miren y podemos hacer esta puntada que quede puntada continua o podemos hacerle un pespunte para que su boquita quede como si fueran palitos listo entonces si es así la parte de arriba va a ir más larga y la parte de abajo más corta entonces en la parte de arriba dejo más o menos 3-4 milímetros y por la parte de abajo meto mi aguja unos 2 listo repito nuevamente y así lo hago por todo la marca que ya le hice con mi lapicero borrable miren así ya va quedando la carita esperemos que se seque un poquito más la pintura para hacerle el delineado negro y así poder ya empezar a armar lo que la lo que es el sombrerito sobre la carita listo aquí pues podemos aprovechar y le podemos hacer de una vez sus cejas o las podemos hacer también pintadas pero pues voy a hacerlas con hilito listo aunque el sombrerito aquí le va a tapar prácticamente una cejita que va a quedar así listo pero ahí se le va a quedar viendo al menos una vamos a bajarle esta un poquito más listo entonces aquí tengo mi hebrita pues paso de una vez aquí y listo no sin esperar que sus ojitos terminen de secar para hacerle la otra decoración entonces vamos a seguir cosiendo con puntada filete puntada festón ya me estaría faltando lo que es el cuerpito y los bracitos listo entonces voy a coser detrás de cámaras decoramos y comenzamos a armar nuestro hermoso proyecto bueno ya para culminar con la pintada de los ojitos les voy a hacer un rebordeamiento negro por acá así por todo el contorno y pues ya después cuando se seque nuevamente todas las capas tenemos que esperar que se seque entonces le corregimos pequeñas imperfecciones pequeños punticos podemos nuevamente sobre el verde sobre el negro pues para que queden bien lindos los ojitos listo entonces tengo este pincelito que es solo tiene como 3-4 pelitos súper delgadito para decorar o para pintar mejor aquí el contorno de sus ojitos listo con mucho cuidadito y después con blanco cuando ya se haya secado le podemos corregir de pronto que se nos salga aquí un poquito que se nos manche todo lo hacemos ya estando en seco en seco podemos corregir todo listo miren miren se van quedando ya los ojitos si queremos le podemos hacer pestañitas vamos a aplicarle un poquito de rubor y listo ya dejamos secar y vamos a ir acomodando ya nuestras piezas aquí en en nuestra base que ya he estado cosiendo y dejé un pequeño pedacito sin coser para meter una cuerdita un zigzag un cordón navideño lo que ustedes quieran para que lo podamos colgar en la pared listo entonces pues con silicona fría o silicona caliente la ubicamos y terminamos de coser miren aquí me falta solo este pedacito entonces voy a ubicarla acá debajito y continúo cosiendo como ya lo hice por todo el contorno con puntadita filete puntadita festón y entonces ahí sí ya empezamos a unir todas nuestras piezas a decorar nuestra esfera y voy a darle los detallitos para que quede bien hermoso entonces voy a ubicar mi cámara para acomodar bien aquí mi esferita y empezar a decorarla con los pomponcitos por el contorno lista mi esfera ahora empiezo a colocarle estos pomponcitos por el contorno pomponcitos blancos pegados con silicona caliente vamos a hacer una linecita muy delgada pues para que no se nos vaya a salir no se nos vaya a manchar pero que quede bien agarradita listo lista la esfera entonces ahora sí vamos a empezar a ubicar las piecitas por aquí tengo lo que sería el vestidito de nuestro nieve entonces le voy a coser sus botoncitos voy a coserlo no los voy a pegar entonces por aquí iría su bufanda entonces ubicamos que no vayan a quedar escondidito listo empezamos a ubicar entonces ya aquí nuestras piezas para irlas pegando entonces por aquí iría su cabecita por aquí ubicamos su bracito este es el otro bracito que iría aquí a ras de su cuerpito porque aquí van a ir los adornos de su bufandita miren aquí aquí vamos ubicando de tal forma que quede así ladeadito y así y aquí el pajarito listo miren vamos a tener en cuenta que aquí tenemos el cordoncito que va a ir colgando entonces está muy ladeado vamos a ir corriendo vamos ubicando vamos ubicando entonces ahora sí ahora sí entonces empezamos por las piezas más grandes vamos ubicando bracitos y por último vamos dejando lo que es sombrero y lo que es la bufandita entonces comenzamos pegando pieza por pieza con pues poquita silicona para fijarnos que quede bien ubicadita si hay la necesidad de corregir alguna cosa entonces pues lo hacemos listo miren aquí ubicamos bien aquí aquí sobre todo aquí en la parte de abajo en el orillo tenemos que ubicarla bien a ras de nuestra esfera y le ubicamos le aplicamos suficiente silicona aquí en esta parte de abajo en su umbrito iría su bracito y este el palito de la casita va aquí metidito entonces tiene que sobresalir aquí un poquito porque su casita va así miren va aladiadito entonces ahí ya podemos pegar bracito ubicar la maderita en la parte de abajo ahora sí pegar el bracito en la parte de arriba listo ahí esta parte para pegar en el bracito y así con cada una de nuestras piezas ahora por aquí tengo la bufandita pero antes de pegarla a su cuerpito pues quise hacerle como una pequeña decoración aquí entonces con una lana blanca le voy a hacer aquí en la parte de abajo del adornito de su bufanda como una estrellita como un copito de nieve pero con hilo miren entonces hago una pequeña cruz acá voy hacia arriba cruzo otra vez acá salgo a un ladito y cruzo acá listo miren entonces resalta mucho en el tono rojo ya que nuestra bufanda pues no es de de lencie o de fieltro estampado entonces estos pequeños detalles embellecen nuestra pieza listo miren como queda hermoso lo mismo le vamos a hacer aquí en el otro en el otro sobrante de su bufanda aquí también podemos utilizar piedras piedritas mostacilla lentejuelas todos estos adornos que le hacen dar un toque más especial a cada uno de nuestros proyectos entonces ahora sí vamos a pegar la bufandita a la cabecita porque la cabecita aún no la hemos pegado bueno y vamos aquí aquí ya está el pajarito ya puede ir aquí encima encima de su bracito listo entonces su cabecita ahí está bien un poquito por acá y por acá ya después con cuidado cuando estemos 100% seguro de que nuestro trabajo ya quedó ahí entonces nos ponemos con detalle a pegar cada una de las partecitas que ya puede ser con silicona fría o si queremos le podemos dar unas puntaditas listo que con unas puntaditas de una puntadita escondida queda súper lindo el proyecto y así no se queda notando nada de silicona ni nada de eso listo aquí su gorrito un poquitico gladiado y aquí el adorno de su sombrerito aquí para que se le vean un poquito sus cejitas listo ahora sí entonces ubicamos la bufandita y debajo las dos tiritas que no se le tape su boquita entonces ahora sí empezamos a pegar esta y ahora sí sobreponemos su bufanda no olviden que estos moldecitos los van a encontrar aquí en la cajita de descripción del video para que los descarguen en PDF en formato PDF si quieren también pueden visitar mi página de Facebook a la cual los invito a que también me sigan que me acompañen en mis clases en vivo y que compartan con sus grupos de manualidades ayúdenme a compartir para que mi canal siga creciendo para que así podamos seguir compartiendo con ustedes proyectos como este listo y no olviden activar la campanita para que no se pierdan de los próximos proyectos ahora qué vamos a hacer vamos a tomar un palito de pincho o nuestro pintapuntos y vamos a tomar nuestra pintura blanca nuevamente qué vamos a hacer con ella vamos a hacerle los punticos de luz en los ojitos vamos a hacerle un puntico blanco que es la manchita del ojito de nuestro pajarito y como a él está cayendo nieve entonces vamos a hacer uno que otro puntito blanco por aquí y por allá en nuestro proyecto esto lo va a embellecer le va a hacer dar ternura nos va a sumergir más en 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 la navidad en lo hermoso que es la navidad miren cómo cambia con esos esas lucecitas hermoso bueno y por acá tengo pues otro otra herramienta digamos así que estaba utilizando últimamente en mis proyectos porque también me hace me doy cuenta que embellece muchísimo entonces esta escarcha es un gel escarchado que le voy a colocar aquí en las alitas de mi pajarito le podemos colocar un poquito aquí en sus manitas miren qué lindo se ve de pronto por acá un poquito como en el cuerpito de nuestro nieve en su bufanda y aquí en el contorno de su vestido todos estos cositas así detallitos brillantes hacen que que el proyecto se vea aún más hermoso acá en el techo miren qué lindo y de pronto un poquito aquí en el gorrito listo miren qué ternurita entonces ya les enseño cómo se ve ubicado en la pared voy a pegarle bien todas sus partecitas y miramos cómo quedó de hermoso y este es el resultado de nuestro hermoso proyecto del día de hoy vamos a buscar todos los retacitos cambiémosle de color y miren cómo queda de hermoso si aún no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas que le des click a la campanita y así no te perderás nuestros próximos proyectos un abracito nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chau chau chau